...entera ocultándonos con nuestro padre. ¿Estaba vivo? Ya te lo dije, hijo. Lo que hiciste fue imperdonable. Hace tiempo que nosotros no hacemos eso. Oh, mi bella. Ya vi que me va a gustar. ¿Y Aaron? ¿Dónde se habrá metido? ¿Qué sucede? Lo que pasa es que eres falso. ¡Pereces que te golpee la cara! ¡Estás loco, Aaron! Todo este tiempo supliste que mi padre estaba vivo. No dijiste nada, desgraciado. Cuando existe un deseo fuerte, no hay que rendirse sin luchar lo suficiente. Entiendo. Mira esa belleza. ¿Y Amram? Bueno, por lo visto no lograste alcanzarlo. ¿Dónde está mi marido? ¿Qué te dijo? Ustedes hablaron... Me contó que solo logró sobrevivir todo este tiempo por la gracia de Dios y por tener el pensamiento volcado hacia ustedes. Si quiere, puedo traerle más paja para que hagas estos. Eldad, es usted muy amable, pero me gustaría que se ahorrara sus esfuerzos por agradarme. Yo ya le dije que mi único amor es mi marido. Hoy sí que estás de luz, de luz. Puedo saber de dónde viene. ¿Dónde está mi hijo? ¿Por qué tarda tanto, Ramsés? Está consumiendo sus alimentos matutinos, señor. Yo puedo. Lo tengo. Tuve una noche tan maravillosa con mi marido. Creo que eso fue lo que me hizo bien. Hasta me estoy sintiendo un poco más joven. Qué bueno por usted. Date prisa. Nos vamos a marchar de esta casa. Tu amigo necesita ayuda. ¿Ramsés? ¿Acaso tienes otro amigo problemático? Moisés, dame un abrazo. Seguro que va a funcionar. Cuando despierte por la mañana, va a ser 10 años más joven. Solo estaba comentando que su hijo hizo algo indigno de su posición. ¿Cómo te atreves a criticar a mi hijo? Ramsés fue a la casa de Sinet y volvió ebrio esta mañana. ¿Qué? ¡Alto! ¡Atención! Es la gente del Alto Egipto. ¡Silencio! Todos ustedes, los antiguos y los que acaban de llegar, van a trabajar en la construcción del nuevo templo. El templo de Osiris, en la otra margen del Nilo. Por lo tanto, prepárense para un trabajo pesado. Como si trabajar pesado fuera una novedad. Bienvenido. Pero prepárense. Aquí va a sufrir. Soy experto en eso. Estoy aquí por orden de Puggy. Lo sé. ¿Una cerveza? Tráenos una cerveza, mujer. Bueno, te mandé llamar porque tú... Tienes los efectos naturales de cualquier esclavo, pero eres un hombre sensato y responsable. Gracias. La verdad no debe agradecerse. Como ya sabes, estuve de licencia, pero ya voy a volver al trabajo. A las obras del nuevo templo. Allí van a trabajar ustedes y los esclavos de la caravana que llegó. Bueno. Se trata de esto. Pon atención. No voy a tolerar ningún comentario de nadie, por mínimo que sea, sobre aquel... he hecho tan desagradable. Y cuando digo ninguno, digo ninguno. Tú sabes de lo que estoy hablando, ¿no? El príncipe Moisés ya dio esa instrucción. ¿Ah, sí? Sí. Ordenó que quien le faltara al respeto, señor, sería castigado de manera aún más severa. Me hace feliz la benevolencia del príncipe. Pero eso no impide que yo, como constructor, refuerce la instrucción. ¿Entendido? Regresaré mañana. Termina tu cerveza y vete. Ni un comentario. ¿Estás mejor? Sabía que esta aventura acabaría mal. Lo peor es que aún no perdí. Ramses, ¿cuántos años tienes? ¿Será posible? ¿No vas a madurar nunca? Ay, no, ahora no, por favor. ¿Tú participaste en la farra? No, incluso yo le dije que... No tenías que decirle nada. Debiste impedirlo. Encima pago yo. Es una receta especial, Leila. Pato con salsa de cerveza y relleno de uvas e higos. Queda divino. ¿Te gusta el pato? ¿Qué pregunta, Gaiji? Nunca he comido pato en mi vida y uvas e higos menos. He comido dátiles porque se dan en abundancia, solo hay que tomarlos. ¿Qué calamidad? Es muy triste que haya gente que no disfrute este mundo de placeres. Cocinar es un arte cuyo fin es justo ese, Leila. Hay que saborear para entender su plenitud. Y saborear a gusto texturas, aromas, es una experiencia de la cual nadie debería ser privado. Pero entonces dime, ¿qué comen los hebreos? Pan. Pan y ¿qué más? Cebolla o alguna otra legumbre cuando las conseguimos. Pescado también cuando tenemos tiempo y forma de pescar, pero es muy raro. Por los dioses, qué monotonía tan gustativa. ¿Ustedes no comen carne? ¿Carne? ¡Gaiji! La carne es un alimento inalcanzable para los esclavos. Comí muy pocas veces porque de vez en cuando Uri llevaba a la casa. Entonces es más admirable tu talento para cocinar sin tener las condiciones necesarias. Yo me las arreglaba. ¿Y a tu hermana le gustó la comida que le llevaste? ¿Sí le gustó? Quedó maravillada. Comió casi hasta enfermar. ¿Lo ves? El paladar no tiene fronteras o razas. Lo que es bueno, es bueno. ¿Y pasaron un momento feliz? Así fue. Yo la echaba mucho de menos. Solo que fue extraño notar la pobreza en que vivía. Creo que nunca me había dado cuenta realmente de lo humilde y miserable que es mi pueblo. Una vez que se conoce lo bueno, uno no se conforma con cualquier cosa. Sí, creo que es eso. Me sorprendí de mí misma. Podía haber aprovechado para visitar unos amigos, pero ya quería volver al palacio. Estoy seguro que no fue por falta de cariño a los amigos ni porque extrañaras las ollas. Nada de eso, Gaiji. Estoy encantada trabajando contigo. Sin duda lo estás. Confiesa. ¿No echaste de menos a tu marido? Pues sí. Lo extrañé, sí. El amor es el ingrediente más poderoso que existe. Vamos, dame esos higos que estoy seguro que quedaron deliciosos en esas manos tan amorosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con qué? Es evidente que pasa algo. ¿Cuál es el problema? No, nada. Es solo un dolorcito de cabeza. Pues yo sí tengo un problema. Mandé llamar a Ramsés y llevo esperándolo mucho tiempo. ¿Sabes algo de él? Moisés me dijo que él no se sintió bien anoche, que durmió mal. ¿Cómo que no está bien? ¿Qué es lo que tiene? Voy a ver. No, no, no es nada grave. Él se fue a descansarse, durmió de nuevo. Su esposa ya tiene en sus manos la pócima mágica, maestro. Perfecto, Simut. Estoy ansioso por saber cuál será su reacción. ¿De verdad piensa que podremos hacer a su esposa diez años más joven, maestro? ¿Quién dijo eso? Ah, es lo que ella quería. Ninguna crema es capaz de un efecto como ese, Simut. Lo que quiero saber es cuál será la reacción que tendrá al otro ingrediente que le agregamos. Ahora ya me tengo que ir. Parece que Ramsés necesita de mis cuidados. ¿Quiere que lo acompañe? No será necesario, Simut. Parece que solo tiene una resaca. Hasta pronto. No quiso que fuera con él porque envidia mi éxito. Realmente, quien curó al príncipe la última vez fui yo. no lo que yo soy. No. No. Ni. No. 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 ¿Qué tanto miras, Harold? ¿Buscas a alguien? Después de pasar la vida entera pensando que mi padre murió, supe que él está vivo. ¿De verdad, Harold? No solo vivo, sino que debe estar aquí ahora. Solo se trata de los efectos naturales de una tremenda borrachera. Muy pronto, estará listo para la otra. Si hay otra quien acabará con él, será su madre. Si el rey no lo hace antes. El problema es que el príncipe no fue entrenado para las parrandas. Pazer, ¿no tienes algún vampiro que hable sobre esto? Ah, es una laguna impendonable, pero lo voy a solucionar. Tengo asuntos que tratar con el rey, con permiso. Yo también necesito hablar con él sobre el nuevo templo. Solo voy a buscar los planos de la obra y nos encontramos allá. Pero qué manía la tuya de vivir rondándome los pasillos. Tú sabes muy bien que no soy de las mujeres que andan rondando. Cuando quiero algo, lo tomo. Lo olvidaste. Como si pudiera, Yonet. Supe que el príncipe fue a la casa de Zenet. Y volvió con una tremenda borrachera. Estos jóvenes no saben cómo hacer las cosas bien. Pero nosotros sabíamos, ¿no es así? ¿No sientes ni un poquito de nostalgia de la época en que nos divertíamos tú y yo? Es verdad, tú y yo nos divertimos mucho. A veces pienso en volver a usar mi velo. Me encantaba. Cuando me hacías aquella danza. ¿Supiste lo que hizo mi hermano, dice Beck? Por lo visto, todo Egipto ya lo sabe. Tengo que ir a hablar con él. ¿Dónde se ha visto semejante comportamiento? Pero él es joven, mi amor, y aún no ha encontrado a una mujer que lo haga olvidarse de todas las demás, como yo, cuando te encontré. Esposo mío, tal vez deberías darle algunos consejos a Ramsés sobre el riesgo de perder algo bueno y profundo por ceder a ciertas debilidades. No te preocupes, lo haré. Bien, yo iré a hablar con él. ¿Me acompañas, Zenet? Si no le molesta, señora, tengo algo que hacer en el aire. Está bien, nos vemos más tarde. ¿Cómo te gusta provocarme, no es cierto? Me encanta. Con permiso. Creo que Ramsés nunca había tenido una borrachera tan grande para hacer. Y mira que ha tenido varias. Al principio le gustan las aventuras. Si necesitan algo más, solo llámenme, claro. ¿Y entonces, sacerdote, mi hermano va a sobrevivir? Eso depende, señora, de que el rey se entere o no. Por suerte, tú no te dejas llevar por las locuras de tu amigo. Ramsés es un loco, mamá. Él piensa que puede hacer todo y que nunca deberá pagar. De cierta forma, él tiene razón. Llegó muy mal. Pésimo, pero feliz. Mamá, tengo que irme. Tengo un compromiso con el rey. ¿Un compromiso? ¿Qué es? El soberano va a evaluar los planos que diseñé para el nuevo templo de Osiris. Hijo, eso me hace sentir tan orgullosa. Es la prueba de que tu abuelo cree en tu trabajo como arquitecto. Si no, ya hubiera llamado a otra persona. Bueno, no sé si le gusta o si no le gusta, pero de que le encanta encontrarle defectos, eso sí. Ay, no le hagas caso a tu abuelo. En el fondo, él sabe que eres increíble, hijo. Increíble. Vamos, mi hija. Vamos. 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 Hola. ¿Cómo está pasando este día bendecido por Amon Ra? ¿Por qué esa cara, Ori? Yo vine precisamente a decir que a pesar de que tu esposa no se esfuerza por ser agradable, yo decidí no causarle más problemas a ella. ¡Qué bueno, Yonet! Yonet, Leila, mi nuera, es una excelente persona y se adaptará con mayor facilidad a la vida en palacios si tienes buena voluntad con ella. Nos deja muy satisfechos que pienses así, Yonet. ¿No es cierto, Eury? Claro. Sí. Perfecto. Todo en armonía en el universo, como debe ser. Si me permiten, tengo que recibir a un comerciante nubio que debe estar por llegar con un cargamento de oro. Oro. Piedras. Siempre he admirado mucho a la gente como tú. Que tienen la habilidad y el talento para trabajar con materiales tan preciosos y crear joyas muy lindas. Gracias. Todo lo que se hace con amor y dedicación sale bien. Hablando de amor. Es una pena que no te le hayas declarado a la princesa. ¿Yo? ¿De qué estás hablando? Por favor, Hur. A mí no tienes por qué ocultarme eso. ¿Sabes que yo soy la confidente de Yonet Mire? ¿No lo sabes? Pues la princesa realmente estaba encantada contigo. ¿De verdad? ¿De verdad? Conozco a la princesa hace años. Nunca la vi tan impresionada con un hombre. Tonterías. Imagínate si la princesa... La princesa es una persona muy sola. Infeliz en su matrimonio. Su marido no le da la atención que merece. Yo ya lo había notado. Peor. Ese canalla engaña a la princesa con otras mujeres. Eso es tan absurdo. Que lo admiren. No se lo merece. Pobrecita, sufre tanto. Ella siempre le da una nueva oportunidad, pero él en general no cambia. Creo que él no va a cambiar nunca. No lo hará. Y por eso, tú le resultas tan atractivo. Siempre tan gentil. Siempre atento. Sí. Como todo buen amigo debe ser. Creo que tú podrías ser más que un amigo. La princesa se acomodó en un matrimonio de fachada. Ella no ama a Dicebeck desde hace tiempo. ¿Por qué me dices todo esto? Porque quiero ver a mi señora feliz. Y sé que su felicidad está en tus manos. Confía en eso. Bueno, me voy. Debemos estar muy atentos, sobre todo en la relación con los Sintitas. Por otro lado, vigilando a los aliados, que pueden dejar de serlo en cualquier momento. Por otro, ante la posibilidad de una rebelión. Soberano, tiene usted toda la razón, pero no se preocupe. Mantengo un completo flujo de información. No nos tomarán desprevenidos, además de que nuestro ejército está listo para cualquier emergencia, señor. Muy bien. ¿Y en cuanto al templo de Osiris? Ya comenzaron hoy. Otra buena noticia. Estoy seguro que Moisés le dará los detalles mejor que yo, Moisés. Y bien. Bien, Soberano, aquí están los diseños de los... Antes de examinar los planos, quiero decir que, como siempre, cualquier cambio que yo pida deberá ser ejecutado sin la alteración de los plazos. Otra cosa, de ninguna manera pueden suceder nuevamente los lamentables hechos que ocurrieron en la última obra. Creo que complica valmente con mis obligaciones, pero si su majestad considera conveniente destituirme de la dirección de las obras, yo... Cuando decida sustituirte, serás debidamente avisado. Señor, le puedo asegurar que en el reino no existe un arquitecto más competente que Moisés para dirigir las obras. Tratándose de cualquier persona, general, o la fusión, siempre es posible encontrar a alguien más competente. Haré una visita a la obra cuando se encuentre más adelantada para que hablemos en el mismo lugar acerca de las eventuales modificaciones. Bien, vemos los planos. Bien, esto le dará una visión general del templo de Osiris, de cómo será construido. Es... Falto, antes de eso, noticias de Ramsés. Mejoró. Bueno, Ramsés aún no se ha recuperado de la trasnochada, pero creo que de la resaca se ha recuperado. ¿Resaca? ¿Trasnochada? Fue solo una expresión, ¿no, Moisés? Sí. ¿Qué es lo que me están ocultando? No me mientan a mí, no lo admito. ¿Qué pasa con Ramsés? Bien, la verdad es que anoche él estuvo en la casa de Zenén. Fue solo a ver cómo era, pero entre una charla y otra... no hace falta que digan más. No registres esta anotación final. ¡Ay, mamá! No aguanto más. ¿Por qué no vamos a la obra? Debe ser en algún lugar de la ciudad. Lo encontraremos. Yo ya estoy tan nerviosa que ni siquiera sé si puedo caminar. Nun dijo que van a trabajar del otro lado del Nilo. No se pueden ir hasta allá. Lo mejor es que se queden en casa tranquilas y traten de calmarse que ese nerviosismo no ayuda a nadie. Tienes razón. Tienes razón, razón. Ay, pero te voy a decir una cosa. Esta espera de hoy es peor que todos los años que he pasado esperando sin recibir ninguna noticia de Amran. Saber que él está tan cerca y no poder verlo, no poder abrazarlo. Ay, me deja sin aire. Ay, respira, respira, que lo último que necesitamos es que te pongas mal de nuevo. Pues eso, eso va a suceder si tu padre no llega pronto. ¿Qué es esto? ¿Moisés? ¿Despertaste o voy por más agua? No, ¿quién te crees? ¿El Nilo? Por los dioses, ¿qué fue eso? Has dormido casi todo el día, Ramsés, y mientras dormías todos en palacio se enteraron de la tontería que hiciste. Podría saber un poco más bajo, por favor. Me duele tanto la cabeza que siento que mi cerebro está siendo devorado por un cocodrilo. El rey ya sabe que fuiste a la casa de Zenet. ¿Mi padre? ¿Pero cómo lo descubrió? Yo le conté. ¿Y por qué, Moisés? Fue sin querer. Creí que el rey ya lo sabía. Me confundí al explicarle y acabé delatándote. ¿Moisés, me delataste? Ya dije que fue sin querer. Pero si está bueno para tantas cosas, ¿no podía ser bueno también al momento de cubrirme? Con todo lo que haces se vuelve difícil, Ramsés. ¿Y cuál fue la reacción de mi padre? Prepárate, el rey está furioso. No puedo creerlo, no puedo creer que me hayas mentido. No se le miente al rey, quien además de todo es tu marido. Calma, soberano. Calma, ¿cómo puedo tener calma? Tú encubriste la aventura de nuestro hijo en lugar de cumplir con tu deber y contarme lo que él había hecho. Ramsés tiene que ser castigado. Ramsés es joven, no piensa lo que hace y además tampoco fue algo tan grave, solo fue una escapada. Si él no piensa, tú deberías pensar por él, pero no, vive solapando a ese muchachito como si todavía se tratara de un niño. ¿A dónde vas? Voy a hablar con Ramsés ahora mismo. Lo que hizo es imperdonable. Por favor, esposo, espera a que la furia pase. No tienes derecho a pedirme nada después de lo que hiciste. No lo sé, papá. Esto me parece muy extraño. Decídete, hijo. Primero dices que debo arriesgarme en el amor, después cambias de opinión. No confío en Junette. Esa mujer es una serpiente, pero es confidente de la princesa. Y además, ¿qué interés podría tener en inventar una cosa así? ¿Interrumpo? Tú nunca interrumpes, Deila. Te ves muy linda así. Bueno, voy a llevar a arreglar estas herramientas y vuelvo. ¿Cómo te va del trabajo? Todo va bien. Gaiji es muy amable. Qué bueno. Él me enseñó una receta maravillosa. ¿Quieres probarla? Me encantaría. Cuando termine de trabajar, voy al Arema a buscar a Bessalier para comer. La verdad, yo había pensado en preparar una cena más tarde solo para nosotros dos. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Esta vez tienes que ganar, ¿eh? No, no. De nuevo. Vamos. Tienes que ganar. Eso es, muchacho. Tu turno. Vamos. Vamos. Yo siempre gano. Voy a cuidar a tu hermana, ¿sí? Es raro tenerte en casa tanto tiempo. ¿No te agrada? Me gusta mucho. Pero te noto preocupado por algo, ¿no? ¿Tienes miedo de enfrentar a los esclavos después de lo que ocurrió? Yo nunca tengo miedo. Mejor vamos a parar, Judith. No quiero enojarme. Calma. Solo estoy preocupada por ti. ¿No puedo? ¿Cómo está, princesa? Muy bien. ¿Y tú? Mejor ahora ante tanta belleza. Gracias. Tienen que pasar por mi taller a ver unas lindas joyas que he hecho. Ah, sí, claro. Iré cuando pueda. Por favor, no tarde. la he echado de menos. Está bien. Hasta pronto. Adiós. ¿Qué tienes ahí, Yonet? ¿Esto? Nada. Es un frasco viejo y roto que voy a tirar. ¿Y tu hija ya fuiste a hablar con Ramsés? Solo lo haría para desearle que se llene de piojos, mamá. Basta de tonterías, Nefertari. Deja de lado esa actitud. Es un asunto cerrado, mamá, por favor. Compórtate, Yonet. ¿Cómo has estado, Leila? Esa peluca sí que te queda muy bien. Realza tu bello tono de piel. Gracias. Debe estar tramando algo. ¡Mamá! Hola. Hola, mi amor. ¿Qué tal tu día? Bien. Jugué con las niñas en el Nilo. Suena muy divertido. ¿Y lo fue? Hijo, y mamá va a dejar que duermas aquí en el harem. ¿Por qué? ¿Irás a ver a la tía Abigail otra vez? No. Es solo que tu mamá y tu papá necesitan charlar. Pero ustedes no saben hablar. Solo pelear. Pero la charla de hoy será precisamente sobre no pelear más. ¿En serio? Por supuesto. ¿Te quedas aquí entonces? Si es para que se lleven mejor, me quedo. Está bien. Karoma, voy a dejar que Besalel duerma hoy aquí, ¿está bien? Claro, vete tranquila. Gracias. ¡Ah! ¡Eh, aquí! Mi heredero. No te encontré en tu cuarto. Solo podía estar entonces aquí con Moisés. Siempre inseparables. Yo puedo explicarlo, padre. No hay nada que puedas explicarme que yo no sepa, Ramsés. ¿Y tú? ¿Yo? Puedo apostar que fuiste tú quien le metió esta idea a mi hijo. Siempre husmeando fuera del palacio buscando lo que no debes. Él no tuvo nada que ver con esto, padre. Al contrario, Moisés trató de disuadirme. ¿Cómo pudiste exponerte así? ¿Cómo? Salir por la noche sin la protección de los dioses. Pudiste haber sido herido, contraído alguna enfermedad o incluso embarazada a una de estas mujeres. ¿Ya pensaste en eso? Confieso que no lo pensé. Pues el futuro rey, Ramsés, tiene que aprender a pensar. ¿Entiendes? Por los dioses. ¿Por qué tanto alboroto solo por una escapada como esta? ¿Acaso, padre, usted nunca fue joven? ¿No es mejor divertirme ahora, antes de que sea rey? ¿Quieres divertirte? Pues te aseguro que te vas a divertir mucho con lo que va a suceder. ¿Qué quiso decir con eso? Mamá, ¿qué le habrá dicho Numa a papá? ¿Crees que ya sepa sobre Moisés? No. Numa y yo acordamos que yo misma debo de contarle todo. Cuando Ambram le preguntó sobre ustedes, Numa le dijo que todo estaba bien, pero no entró en detalles. Además, no tenían mucho tiempo para hablar. Ay, Dios mío. Todo esto es una locura. Imagínate cuando mi padre se entere que su hijo menor se convirtió en un príncipe de Egipto. Cuando él sepa que el príncipe Moisés es nuestro Moisés. Se irá de espaldas, desde luego. Esta historia es extraordinaria. Sin duda. A pesar de todo el dolor que siento porque Moisés no está cerca de nosotros, yo sé que lo que Dios hizo fue un milagro. Y ahora otro milagro. Mi padre vivo. Ay, los caminos de Dios. Sí. Es verdad. ¿Será que Aarón y Amram están en la misma obra? ¿Creen que se hayan encontrado? Hola. Hijos. Shalom. Aquí los tienes. Entregados sanos y salvos. Gracias, Abigail. Nada de eso. Adoro la compañía de tus hijos. Ellos tienen una alegría contagiosa. Y hace que recuerde a mi querido Bezalel. ¿Tienes noticias de ellos? Leila vino a pasar la noche conmigo ayer. Pero ya volvió al palacio. Ay, qué pena. Ni pude visitarla. Sí, ella tenía prisa por ver a su hijo. ¿Y entonces tu hermano se va a quedar a vivir allá? Por ahora parece que sí. Para Bezalel también es mejor estar cerca de su padre y en la comodidad del palacio. Sí, tienes razón. ¿Sabes si ella vio a Moisés? Yo no lo sé. Ella no me comentó nada. Bueno, ya me tengo que ir. Shalom. 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 Gracias. Shalom. Ahora sí estoy preocupado. Pues qué bueno que lo estás. ¿Qué pensará ser mi padre, Moisés? ¿Me mandará muy lejos? ¿A una misión sin importancia? ¿O a un lugar inhóspito tal vez? O peor, aburrido. Ah, pues imagínatelo. Bueno, no olvides que actuará en su doble función como padre y rey. Entre peor sea lo que piensas, menor el susto. Me estás ayudando mucho con tus comentarios. Bueno, tal vez te mande a escribir mil veces en un vampiro. No volveré a comportarme como un príncipe idiota. ¿Vas a seguir con eso? Está bien. ¿Sabes qué? Ya no voy a pensar en eso. Él lo dijo sin pensar, en un momento de rabia. No puede querer algo tan terrible para su propio hijo. Incluso lo que hice no es digno de un castigo tan riguroso. Para quien dijo que iba a dejar de pensarlo, lo está pensando bastante. Tienes razón. Basta. Realmente, quien me preocupa en toda esta situación es Nefertari. ¿Crees que ella ya sepa algo? Sí, ella está enterada, Ramsés. No puedo creer que hayas perdido la memoria a tal grado. Hasta las moscas de palacio ya saben que fuiste a casa de Zeneth, llegaste cayéndote de borracho y hablando de mujeres deliciosas. Por los dioses. Sí, mi amigo. Siento informarte, pero tú estás perdido. Llévale esto ahora mismo al sacerdote de Waset. Y no lo olvides. Total discreción. Quiere decir Soberano que realmente pretende seguir con su plan. Sí, ya estaba siendo hora. Y tú, por favor, sé discreto. No quiero que nadie lo sepa por ahora. Quédese tranquilo, señor. ¿Algún secreto de Estado que su comandante deba saber, señor? Nada de tu incumbencia, dice Beck. Pero tú sí podrías ayudarme con una cuestión. A sus órdenes, mi soberano. ¿Quién acompañó a Ramsés en esa desafortunada visita a la casa de Zeneth? Todavía está preocupado por eso, mi rey. No fue algo tan grave. Ramsés es joven con curiosidades en la vida. Responde a mi pregunta y no me cuestiones. Desafortunadamente, no sé quién acompañó a Ramsés a la casa de Zeneth, señor. Pues trata de descubrirlo. Habla con tus hombres. No quiero que Ramsés ponga en riesgo su vida. Él salió por la noche sin la protección de los dioses. Exactamente. Es el príncipe de Egipto. No se puede arriesgar así y mucho menos mezclarse así con el pueblo. No quiero que nadie, nadie ayude a Ramsés en sus irresponsabilidades. Sus órdenes serán cumplidas inmediatamente, soberano. Tienes que ayudarme con Nefertari. Ella debe estar furiosa. No hay nada que yo pueda hacer, Ramsés, y aunque lo hubiera querido, ya olvidaste que soy tu competencia precisamente tratándose de Nefertari. O la bebida también te hizo olvidar eso. Vas a aprovecharte de un error de mi parte para... Claro que sí, Ramsés. Olvidas que en las carreras de Viga siempre decíamos que gane el mejor. Que eso se llama cobardía. Ya una vez me hice a un lado por ti y no volveré a hacerlo. Maldita casa de Zeneth. No fue la casa de Zeneth la que vino a ti, Ramsés. Tú fuiste para allá. Y de que Nefertari está furiosa, amigo, que no te quepa la menor duda. Con esa manía tuya de querer a todas las mujeres vas a terminar perdiendo a la mejor. No estés tan seguro de eso. Voy a arreglar la situación ahora mismo. Perfecto. Para cómo está ella será otro punto a mi favor. Muchas gracias por acompañarme, Eldad. Hablar contigo siempre es muy bueno, amiga. Pero pudiste haber entrado a hablar con Yocafe cuando dejamos a los niños. No, mejor no, Abby, Ailey. Oye, mira lo que te tengo. Y Leila me trajo tantas cosas ayer que me sentí culpable. Quise compartir todo con un amigo y pensé en ti. Por Dios santo, no sé ni cómo agradecértelo. Pues solo siéntate y come. qué delicia. Leila dice que ellos comen así todos los días en el palacio. Esa sí es buena vida. Pero, ¿y tú? Debes sentirte muy sola, sin tu hermana, sin Besalel. Sí, sin duda. Esta casa se siente vacía sin ellos. Pues sí. Qué pena que tú, así como yo, todavía no hayas encontrado a alguien y terminar esta soledad. Si yo fuera más joven, hasta podría cortejarte. Ay, pues si yo fuera un poco mayor, eso me encantaría, amigo. Pero tengo fe en que alguien va a aparecer, tanto para mí como para ti. Bueno, la charla y la comida están muy buenas, pero mejor me voy. Si no, ya sabes cómo es. La gente empieza a hablar. Es verdad, Edad. Shalom. Shalom. Parece que estás muy contenta hoy, Yonet. ¿Y por qué no? Siento que estoy a punto de convertirme en una nueva mujer. ¿Por qué lo dices? Hice mis oraciones. Sé que la diosa Atol tiene sus manos sobre mí. ¿Entiendes? No. No hace falta. Mañana, cuando Amon-Ra ilumine el cielo de Egipto, no vas a entender de lo que hablo. Alegro por ti. Creí que estarías preocupada, porque tu sueño de ser madre de la primera esposa real está amenazado. Nefertari no quiere ver a Ramsés ni cubierto de oro. Tonterías, perrinches de jóvenes. Nada que afecte mis planes. ¡Súperespecie del arma de piojo! ¡Mira lo que hiciste! ¡Largo de aquí! Ni siquiera sabe sostener una bandeja. Debería servir comida de cocodrilo en lugar de estar aquí. Ahí se terminó su buen humor. Pobre sierva. Está pagando por su falta de habilidad. Caromas, era mejor que vayamos al jardín. Si de buen humor mi madre me tenía harta hablándome de Ramsés, imagínate ahora. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Mi frasto! ¿Quién tomó el frasto de crema que estaba aquí? ¿Qué pasa ahora, Yonet? ¡Mi crema! Alguien se robó mi frasto de crema. ¿Qué sucede? Princesa, hay una ladrona aquí en el harín. Ladrona. Adiós. 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 Nefertari. Ramsés, por los dioses. ¿Ya puedes dar dos pasos sin que tus soldados te sostengan? Qué bueno. El jardín ya puede estar tranquilo. Por favor, escúchame. No recuerdo absolutamente nada. El dios Thoth debió borrar mi memoria. No le eches la culpa a los dioses, Ramsés. Si alguien borró algo en ti, fue la bebida. Discúlpame si te he ofendido. Nada de eso. Nada de lo que hiciste me ofendió. ¿No? No. Qué bueno. Bueno, no sabes qué alivio es oír eso. Puedes sentirte aliviado. A fin de cuentas, a mí, ¿qué me importa que salgas a divertirte con otras mujeres? Tienes toda la razón. Solo es tu ver. Nosotros solo somos amigos, ¿no es cierto? Por mí puedes hacer lo que tú quieras. ¿Amigos? No, déjame explicarte, Nefertari. Esas mujeres, ellas no tienen ninguna importancia para mí. Tú sí, eres muy especial. ¿Yo soy especial? Sucede, Ramsés, que creo que tenemos un concepto diferente de lo que es especial, ¿no? Nefertari, por favor, no seas inmadura. Los hombres somos así. Ah, ¿sí? Sí. Ah, ¿y qué significa eso? ¿Me lo puedes explicar? Yo voy a ser rey, Nefertari. Y un rey debe tener varias esposas. Mira a mi padre, él tiene muchas mujeres, para que ellas puedan darle muchos descendientes. Así de sencillo, no tiene nada de malo. Él solo está cumpliendo con su deber como soberano. Pues entonces, ahora estoy más segura que antes, Ramsés, de que no quiero ser reina de un rey que tiene el deber de tener varias mujeres. Vámonos, Caroma. Gaiji, pasa. Traje unas golesinas para los príncipes. Parece que Ramsés aún está lidiando con la resaca. Me dijeron que él también estaría aquí. Pues sí, estaba, pero se fue de repente, tal vez para amplificar las consecuencias de su borrachera. Bien. Si él salió, tal vez usted quiera disfrutar lo que les traje. Por supuesto. Permítame preguntarle, príncipe, ¿de qué forma y con quién el príncipe Ramsés amplificaría las consecuencias de su resaca? Género femenino. Ah, entiendo. Las mujeres. Siempre las mujeres. Disculpe la curiosidad. El género femenino también tiene algo que ver con aquel asunto del que hablamos el otro día cuando le dije que no se debe renunciar a lo que se quiere sin luchar. Tiene todo que ver. Felicidades por tu percepción tan aguda. Gracias. ¿Y este frasco qué es? No sé, sabe en el pasillo. Por lo visto, una crema femenina. Cuando tenga tiempo la llevaré al harem. Ay, qué horrible. La belleza tiene su precio. Yo la llevaré, ¿sí? Necesito un motivo para visitar el harem. Me imagino que sí. Tengo mucho trabajo esperando. Dejaré la bandeja aquí y más tarde vengo a buscarla. renunciar solo después de haber luchado. Estoy luchando. ¿Y por qué crees que él está aquí? Solo es una sospecha. Puede ser alguno de los esclavos que llegaron del alto Egipto. Entonces, ¿no sabes quién es? Claro que no. Cuando él murió, es decir, cuando creí que había muerto, yo tenía, ¿qué? Unos tres años. Me imagino descubrir que tu padre está vivo. Qué sorpresa tan increíble, qué maravilla. Ni tanto se lo fijás. Ni tanto. Mira, ¿llegas a la hora de la salida o vienes a decir que no vendrás? Pero, ¿qué? Terminemos con esto. Debemos hablar con calma. No hay motivos para que... Ocúpate de tu vida y yo de la mía. No hay motivos de tu vida. He sabes, pero escuchas también. No hay motivos que te voy a beber porque hay que något de tu vida. No hay motivos que te voy a beber Si te voy a beber ¡tú, me nadie, te voy a beber ¡gagá! Gracias por ver el video.